Hola amigos entrepreneurs, amigos, amigas, bienvenidos. Ahorita estamos en la época más difícil del año, donde todo el mundo quiere comprar y gastar, pero no todo el mundo tiene. Pero vamos a ver hoy cómo puedes hacer dinero comprando coches y vendiendo. He hecho muchos videos de cómo vender automóviles, los tengo en mi canal, pero no he hecho ninguno que diga cómo comprar un automóvil. Aunque en este momento ya no he hecho eso, desde que viví en San Diego, tengo más o menos como, no sé, año y medio que no he vendido ningún automóvil. De hecho, ahorita donde estoy no tengo automóvil, todo es transporte público, es muy efectivo, así que no necesito. Y aparte, es otro país, no se puede, ¿verdad? Entonces, hoy voy a estarles enseñando, amigos, ya me trabé, cómo ustedes pueden ganarse un dinero extra este fin de año para su familia, de manera honrada y ética. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿verdad? Se los voy a enseñar, ahora sí que a grandes rasgos, serían muchas horas. Vamos a tratar de hacerlo todo en lo menos tiempo que se pueda, para que ustedes puedan saber qué pueden hacer. Pero los beneficios son ganarse entre 500 hasta 2,500 dólares por automóvil, que es lo que yo hacía. Yo ya les he enseñado cómo venderlos, hoy les voy a enseñar cómo pueden comprarlos. Así que vamos a hablar de todo esto, amigos y amigas. Y esa es una oportunidad bien buena que todos tenemos para empezar a comprar y vender cosas. Hay muchas cosas que uno puede empezar a comprar y vender. Hay una cosa que se llama arbitrage, ¿verdad? Este arbitrage se llama, o arbitrage, o arbitraje es comprar barato y vender caro. Así que esto no es nuevo, yo no lo inventé. Se puede hacer de muchas maneras, de hecho hay ideas que uno saca de las redes y uno las convierte en negocios, por eso nos llamamos emprendedores. Solucionamos el problema de una persona y entonces las personas no los recompensan con su dinerito. Así que vamos a hablar de cómo hacerlo de manera ética y profesional sin estafar a la gente, ¿verdad? Entonces vamos a abrir todas las ventanas que vamos a ocupar y entonces ahorita les voy a decir qué es lo que quiere ver la gente en automóvil y cómo comprarlo. Así que el parámetro más bueno que vamos a usar hoy es este Craigslist. Entonces vamos a ver qué vamos a necesitar primero. Van a necesitar primero varias cosas y ya tienen, esto es aplicable a los Estados Unidos, pero ustedes lo pueden hacer en su país, ¿verdad? Por si en México es diferente, hay muchas cosas, pero ahorita vamos a meter. Entonces si están en Estados Unidos esto va a ser más fácil para ustedes, pero todos los principios se aplican a cualquier país. Así que hoy vamos a hablar de cómo hacerle para comprar coches que no sean un Lemon y en Estados Unidos les llaman Lemon a los coches que no sirven para nada, ¿verdad? Un Junker, Clunker, un coche chatarra, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo ustedes pueden comprar un coche para revenderlo. El problema ahorita de muchos dealers que yo he visto es que agarran de todo, ¿verdad? Con tal de vender, venden cochinada y media. Les voy a decir primero lo que necesitan y ahorita vamos a ver todo lo que deben evitar. Entonces lo que necesitan primero es vayan a eBay y compren un aparatito de estos, ¿verdad? Es muy fácil, lo conectan a su celular, sea Android, sea pues Apple, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad? Comprar este. Este les va a salvar mucho dinero porque este es un escáner para saber qué códigos tiene el automóvil. Entonces esto lo van a ocupar, yo tenía uno, de hecho voy a comprar otro aquí para llevármelo a ver al año que entra, si Dios permite, o pronto, no sé. Ahorita todos tenemos familia enferma, ¿verdad? Entonces vamos entonces a entrar al tema. Entonces compren uno de estos. ¿Esto qué les ayuda? Esto les ayuda a escanear códigos ocultos que muchos vendedores de carros usan. Este es bien importante porque les va a decir cuánto dinero va a gastar más o menos, porque este es un OBD2 sensor. El OBD2 sistema se inventó en California, solamente rápido. Este es un sistema para que los automóviles no estén contaminando y que ningún gas de lo que es el motor, vapor de aceite o vapor de gasolina, salga al ambiente y entonces contamine. El propósito del OBD, el sistema que se inventó en California, es que todos estos gases se vayan a la cámara de combustión y entonces pasen por un sistema de catalización. Entonces esto les ayuda a saber todo esto porque dependiendo el país donde vivan, o sea, hablando de Estados Unidos, pues un coche que tiene problemas de catalizador y todo eso, pues es muy caro. Y en California, pues no cualquiera lo puede hacer y es muy caro, ¿verdad? Entonces se evitan mucho dinero teniendo esto. Entonces para empezar, esto van a ocupar, ¿verdad? Entonces vamos por partes, esto lo van a ocupar para metérselo en diferentes lugares, lo conectan a su celular y entonces bajan el app. Esa app, no sé si yo la tenga en este porque cuando me cambié acá, pero es una app muy sencilla, ¿verdad? Que ustedes pueden usar, pero hay varias que les recomiendan, pero esa se une a lo que es el... No sé si la tenga aquí, a lo mejor no, ¿verdad? Porque aquí nunca lo hice con este celular, o a lo mejor sí, no sé. Entonces bajan el app que les sugieren ahí y entonces cuando están checando los automóviles, les dice que códigos del OBD2, ¿verdad? Tiene, entonces esto les va a ayudar a saber si el coche necesita cualquier reparación. No lo tengo aquí, ¿verdad? Pero entonces lo conectan y ahí les dice lo que el coche necesita, si son sensores de estos, sensores del otro, ¿verdad? Un este... no sé, muchas cosas. Entonces ahí ustedes van a decidir si lo compran o no, es bien importante, ¿verdad? La otra cosa que les va a ahorrar muchísimos miles de dólares es que este también les dice cuando las personas le desconectan la batería y la vuelven a conectar para cuando ustedes vayan a comprar el coche, el coche parezca que no tiene ningún, este... pues ninguna luz, ¿verdad? Entonces, o testigos, no sé cómo le llamen en México. Entonces ninguna luz de check engine, ¿verdad? O sea, esas check lights que les dicen. Entonces es bien importante esto porque esto les va a ahorrar muchísimo dinero. O sea, la mayoría de dealers, cochinones, lo que hacen es cuando trae un... un este... Una luz es desconectan o meten uno de estos, lo resetean y ya pareciera que no tiene ninguna luz. Pero al manejarlo unos 10, 20 millas sale luz otra vez. Entonces esto les va a ayudar a saber eso. Y como lo van a saber una vez que lo conectan, les va a decir que el coche no... no hay este... Este... no se puede este... checar los códigos, necesitan caminarlo más, ¿verdad? O sea, que está reseteada la computadora. Y entonces eso les gasta... les ahorro muchísimo dinero y también les dan... Les dan cuenta cuánto va a valer el sensor y cuánto te cobra alguien. Entonces si alguien dice, no, pues es un sensor de oxígeno. Y entonces dice, no, pues el sensor cuesta 60 dólares. Y la mano de obra, pues mínimo una hora, ¿verdad? 120. Entonces tú ya haces la cuenta o dos horas o tres. Entonces tú haces la cuenta, 300 dólares mínimo, ¿verdad? A lo mejor cambiar. Entonces tú puedes ya relarte con el precio y que te lo dejen más barato. Hay otros problemas más graves, ¿verdad? Pero por lo menos este les va a decir si le desconectaron la computadora. Y se los quieren llevar al baile. Así que yo esto lo aprendí por muchos años, ¿verdad? Que he vendido automóviles desde que tuve mi primer automóvil. Que era un Renault... este... no era un bocho, luego un Renault 18. Dos litros en el cual tuve un accidente. ¿Verdad? Y de ahí empecé a comprar, a vender y vender y comprar, ¿verdad? Entonces me di cuenta. No, esto lo aprendí en Estados Unidos. Pero también a saber cómo agarrar coches, pues lo aprendí arreglando coches y comprando y vendiendo. Y que me llevaron al baile muchas veces. Así que hoy les voy a explicar todo eso. Lo segundo que van a ocupar si viven en Estados Unidos es ir a su Carfax, ¿verdad? Yo tengo aquí mi cuenta. Nada más pagan 60 dólares y le dan... o 70. Y les dan permiso de checar hasta 6 automóviles. 5 o 6. Verá, si son de AAA, les dan más descuento. ¿Verdad? Entonces si tienen AAA, que es un tipo de seguro de los coches para que te los... Este... te los arrastren. ¿Verdad? Entonces eso es algo bueno. Entonces esto, ¿para qué sirve esto? Ahorita les voy a decir. Y este es bien importante cuando vas a comprar un automóvil. Entonces todos los automóviles tienen un verification... Verá, identification number o VIN. ¿Verdad? Entonces eso significa un número de identificación de vehículo. Entonces es bien importante este. ¿Por qué? Porque es otra manera que ustedes van a ver si el deal o la persona que lo está vendiendo le movió al tacómetro. O sea que muchas veces dicen low miles, ¿verdad? O sea, bajas millas. Tiene poquitas millas. Tiene 110 mil. Entonces tú vas bien emocionado porque es un coche más o menos viejo y que no lo han manejado mucho. Te dicen que una viejita lo manejaba. Te echan el mismo cuento, ¿verdad? Que siempre echan. Y después te dicen que... Este... Que la abuelita lo tenía y que nada más lo manejaba, no sé qué. Y ya te hacen el cuento ahí, ¿verdad? De Blancanieves y los Siete Enanos. Y después sale que el coche tiene más millas. Entonces es bien importante saber esto. También hay unos títulos que son salvaje o salvage. ¿Verdad? Salvaje no es la traducción correcta. Es más que nada es Spanglish. ¿Verdad? O sea, cuando dicen, no, ¿qué título es salvaje? No es salvage. O sea, que lo salvaron de irse a la chatarra. ¿Verdad? Entonces para salvarlo de ir a la chatarra, ¿verdad? La aseguranza pagó un buen dinero o alguien más pagó dinero para que el coche lo compusieran. ¿Verdad? Estaba torcido. Ya se iba a ir a lo que es el junkyard o el junkyard, ¿verdad? Que de ahí viene la palabra junkyard, ¿verdad? O el... O el... Donde se echan los carros chatarras. Y entonces, este... Todo esto te va a ayudar a saber el Carfax. Entonces es bien importante. Todos los automóviles americanos tienen ese VIN. Que son estos números. Que dependiendo, ¿verdad? Donde esté, pues se hizo en Estados Unidos. Como este, 2 y 3. Este J se hizo en Japón. ¿Verdad? Y cosas así. ¿Verdad? Entonces aquí todos los que empiezan en 2 y 3 son americanos. Y todos los J se hicieron en Japón. Porque yo lo único, si te das cuenta, compraba nada más Toyota y Honda. Nada más. Una vez estuve en Hyundai y no me quedaron ganas de tenerlo. Es que necesitan mucho mantenimiento. Y las partes son mucho más corrientes. O de menor calidad. Pongámosle así. Entonces, ¿verdad? A veces lo hice con amigos. Como este Kia. Y cosas así que alguien me preguntaba. ¿Verdad? Esta Tacoma también empieza en 5. Está hecho en Canadá. O en Estados Unidos. Y todos los J decíamos, ¿verdad? Está hecho, ¿verdad? Entonces, otros están hechos en Alemania. Y así por el estilo. Entonces, bueno, saber esto. Por si ustedes también llevan coches a México. O lo van a llevar, lo quieren legalizar. Pues tiene que ser hecho en Estados Unidos, en México o en Canadá. Hay varios Ford. Hay Chevrolet que son hechos en México. Y se llevan a Estados Unidos. Eso sí los puede regresar. Los otros no. Entonces, bueno, saber todo esto. Y vamos a meternos. Aquí tengo un Carfax viejo. Ahí te les voy a explicar. Entonces, tú vas a lo que es el sitio que les enseñé. Y ahí te piden que introduzcas el número de verificación del automóvil. Y entonces, aquí te va a salir, ¿verdad? Como en este caso, este es una... Este se le hizo favor a un familiar que compró. O iba a comprar o compró este. No me acuerdo. Entonces, me dijo, mira, este automóvil me lo venden. Y me dijo, por favor, chécalo. Y entonces, ya agarré, metí el número. Y entonces, ya vi que todo estuviera bien. Entonces, para empezar, Carfax te dice, verá, cuál es el retail value. O sea, lo que más o menos se anda vendiendo. No lo que lo vas a vender. ¿Verdad? Porque yo he sacado coches que dicen un montón. Y pues no se pueden vender en eso. ¿Verdad? Entonces, no es una ley. Ni Carfax, ni Kelly Blue Book te dice lo que cuestan. Esto es un estimado de lo que deberías vender el coche o comprarlo. Pero no es los 10 mandamientos de la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, no es una ley que diga, se tiene que vender en esto. Yo siempre los he vendido más, ¿verdad? De lo que dice. Y aquí, verá, varias cosas buenas que vi en este coche. Es para empezar. No tiene accidentes. ¿Verdad? O sea, no hay damage. No hay accidentes. Tiene los dueños que lo tuvieron antes. Y los servicios. Estas cosas son bien importantes, ¿verdad? Ahorita que ya estamos hablando de comprar coches. Entre menos personas lo hayan usado, tiene mejor vida el coche. Si ya tiene 10, 12. Es el problema en México. Que no sabes ni cuántos lo tuvieron. A veces compras la... Pues no sé. Yo me acuerdo las veces que llegué a comprar en México. Trae el título y atrás están ahí el endoso, ¿verdad? De la factura. Y ya tiene como unos 20 nombres. No sabes ni qué es, ¿verdad? Es un relajo en México comprar automóviles. Mis respetos para los que lo hacen. Pero es bien difícil y hay mucho coche robado. Entonces, esto se los digo también. Si van a comprar un coche americano, esto es algo que ustedes tienen que hacer. Y el siguiente es el personal vehicle. Este personal vehicle, ahí dice, ¿verdad? Si era de flotilla o era coche personal. Entonces, ya cuando es de flotilla, ahí está otro foco. Amarillo o rojo, ¿verdad? Entonces, cuando son muchos dueños, foco amarillo. Cuando no tiene servicios registrados, foco rojo o amarillo. Cuando el coche no era de uso personal, foco amarillo o rojo. ¿Por qué? Porque si era de flotilla, esos coches les meten millas a lo loco. Y muchas veces no son muy precisos para cambiarle el aceite ni hacer el mantenimiento. A veces los pueden tener 50 mil millas y nunca les hacen nada, ¿verdad? Porque los compran nuevos. Entonces, es bien importante que sepan esto porque una amiga así compró un, este... Pues lo que es una Nissan, una de esas camionetas bonitas, ¿verdad? No sé si era de esa como la armada, de la versión de Infinity. Y entonces salió que el coche en el Carfax, ya después que lo sacaron, no le hicieron mantenimiento en 50 mil millas. Le dejaron el aceite. Entonces, aunque tenía como 90 o 80 mil millas, el desgaste era excesivo. Entonces, el coche ya no servía y lo tuvieron que regresar. Así que es bueno saber esto porque entonces este les va a decir si la gente mantuvo el coche o no. El siguiente es el odómetro, ¿verdad? El odómetro nos dice cuántas millas tiene el coche. Y aquí es donde tú vas a saber si es cierto o es falso. ¿Verdad? Si aquí dice, a mí me pasó con la primer CRB que compré. El chismoso este, un Middle East guy. Este, nada contra la gente del Middle East, pero este era muy, muy, muy chismoso y muy engañador. Y yo no sabía todo esto, ¿verdad? Entonces me dijo que su CRB tenía 115 mil millas. Y entonces ya, este, no sé qué me pasó. Bajé el Carfax, lo pasé muy rápido y me brinqué ese detalle y luego salió que tenía 185 mil millas. Es una gran diferencia. Alguien por ahí le arregló el odómetro y esto es un delito en los Estados Unidos. ¿Verdad? A la dirección de vehículos de Estados Unidos, el DMV. Y entonces puse el reporte antes de vender el automóvil para que no me dijeran que yo lo vendía así, ¿verdad? Entonces puse el reporte. Y aquí, aquí muestra otras cosas que son... Este es como un, ¿qué te diré? Como un análisis del automóvil para ver si vale la pena comprarlo o no. Entonces año que se compró, ¿verdad? Aquí dice... Y aquí están, parece, los años que después se vendió, ¿verdad? Entonces un solo dueño lo tuvo 7 años, ¿verdad? Y el segundo nada más le duró un año. O sea, es un buen coche porque estuvo en las mismas manos de la misma persona, ¿verdad? Y le metió poquitas millas y ya le metió 70 mil millas y después ya lo vendió con 83 mil. Algo así, ¿verdad? Y entonces ya se vendió en 115 mil millas. Aquí el Carfax te dice, ¿verdad? Si es Salvage, Junk, Reveal, todo esto te está diciendo. Y aquí dice que no, ¿verdad? Que el título es limpio, que no hay problema, que está garantizado por Carfax. Verá, ya está que te da una garantía. Aquí también dice, si tuvo algún choque, ¿verdad? Dice todos los, ninguno. Si tuvo daño estructural, tampoco. Si la bolsa de aire, ¿verdad? Se rompió y esto ya el vehículo es Salvage o R, ¿verdad? Entonces no es bueno comprar esos coches. Odometer Check, ¿verdad? ¿Cuántos? Si había un cambio, hubo un problema, aquí te lo dice, ¿verdad? Entonces es bien importante saber todo eso. Accident o Damage. No accident o Damage. O sea, no hubo accidentes ni nada. Así que tampoco tiene un recall. El recall es cuando algo falla, como las bolsas de aire de los Hondas. Y que entonces te dice, si hay todavía garantía de que hace el coche. Entonces todo esto, vamos a ver un poquito más grande para que lo veas. Y aquí te dice Carfax, ¿verdad? Te dice que es un coche que tiene pocas millas. O sea, que no lo han manejado más de 10,000 millas por año. Entonces eso se considera bien. Porque el average, como en otros estados, es de 15,000 por año. O sea, 15,000 le mete la gente. Pero este coche tenía 10,000. Es un coche bueno. Entonces más cosas buenas, ¿verdad? Que añade a que este coche es bueno. También los servicios. Aquí están cada servicio que se hizo. Es bueno. Que tenga entre más servicios. Es bueno. Y aquí te das cuenta lo que se le hizo. Nada más fueron emisiones. ¿Verdad? Se checó el motor. Cosas así. Pareciera que esta persona o tenía un mecánico de esos que no registran los coches. O nunca lo llevaba un Jeffy Luke. Porque si lo llevan al Jeffy Luke, todo eso lo sube al sistema. ¿Verdad? Entonces todo esto te da cuenta de si conviene o no. La otra también, si te das cuenta, es que el coche estaba un poquito oxidado. Porque el coche era de Nueva York. Y ahí cae mucha nieve. Y los AirBs son buenos porque son 4x4. O sea, all wheel drive. O sea, todas las llantas siempre están dando vueltas. ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Dice que eso nada más sería un foco amarillo para checar si tiene mucho óxido. O está muy oxidado el coche. ¿Verdad? Entonces cuando tienes estados donde hay mucha nieve, hay un problema. Entonces el siguiente es aquí. Vehicle Service. Emisiones, ¿verdad? También otra vez más emisiones. Pasó la inspección. Esto es muy bueno, ¿verdad? Porque si no pasa puede querer decir que el catalizador ya está tapado o algo, ¿verdad? Pero está muy bien. Aquí nada más le cambiaron el filtro de aire. Cuando se le quizás regresó la inspección o algo. Aquí se le cambió también un filtro, inspección de seguridad, los frenos, las llantas fueron rotadas. Cosas así, ¿verdad? Y así te sigues año por año todo el mantenimiento. Y esto es algo muy bueno porque es un coche que sí lo mantuvieron. Que sí estuvieron ahí al tanto de estarle cambiando el aceite y todo eso. Entonces es un coche que sí conviene. Nada más hay que checarlo porque no tenga mucho óxido, ¿verdad? Que es los estados de Pensilvania, Ohio, Michigan, Dakota, ¿verdad? Las Dakotas, Nueva York, New Hampshire. Todos esos estados donde cae mucha nieve. Los coches se pudren muy rápido porque echan un químico, ¿verdad? Entonces todo eso tienes que saber. Entonces todo está bien, ¿verdad? Parece que está bien, tiene muchas estrellas. Entonces te sigue diciendo, ¿verdad? Que es un buen vehículo. Y entonces, pues ya. Ya la persona que le dije, ¿no? Pues está bien el coche, te lo venden en buen precio. Verá, yo lo compraría. No me acuerdo si la persona lo compró o no. Pero este es un coche, ¿verdad? Que tú te das cuenta que le han cambiado los frenos. Le han cambiado todo, ¿verdad? O sea, ha tenido su servicio bien. Y en lugares, ¿verdad? Como este. Sears Auto, ¿verdad? Que son buenos lugares para... O sea, que te hacen bien el servicio y todo, ¿verdad? Entonces esto es bueno cuando ves lugares verificables. Compañías que hacen mantenimiento. Es bueno, ¿verdad? Que veas todo eso. Entonces en general, este coche pasó. Vamos a decirle con un 8.59, ¿verdad? Ya nada más el 1 sería verificar el óxido. Y también pues la verificación de meterle el escáner. Y ver si no tiene ningún problema. Y si ya te da lo que es la inspección. Pero también hay que tener cuidado. Porque por decir en Filadelfia. Hay mucho, este... En Pittsburgh no sé. Pero en Filadelfia hay mucho problema, ¿verdad? De que nada más te dan los stickers y les pagas. Aunque no pase, ¿verdad? Entonces es corrompible el sistema. Entonces que pase la verificación o la inspección o el smog en California. No quiere decir que el coche esté bien, ¿verdad? Tienes que asegurarte de todos modos. Aquí hasta te dan el Carfax Guarantee. Que te lo compran si sale algo mal, ¿verdad? Entonces basado en lo que es Carfax. Este coche es muy bueno para comprar. Entonces ya lo verificas, lo ves, le metes, ¿verdad? El escáner, lo revisas de todos lados, ¿verdad? Que todas las líneas estén bien. Si se ve medio chueco o doblado. O un faro nuevo y uno viejo. Eso quiere decir que a lo mejor le dieron un golpe. Y le cambiaron el faro. Y por eso se ve bueno. También, este... Hay que revisar la pintura. Si está recién pintado. Todo eso quiere decir que tuvo un choque o algo, ¿verdad? Entonces todo esto tienes que aprender. Solamente te estoy dando lo que es lo básico. Para que tú puedas hacer una buena decisión. Tomarla y entonces comprar un buen coche. Entonces tú vas a tener, ¿verdad? Fuerza. Acuérdate. Lobby de Sensor. Y sacar tu cuenta de Carfax. Para no meterte en problemas. ¿Por qué es importante esto? Yo cuando compro no quiero vender problemas. O sea, ni quiero comprar problemas. Ni quiero vender. ¿Verdad? A mí los coches yo siempre los compro. Como que los voy a vender. Porque tarde o temprano. Una vez que empiezas con los coches. Se te hace vicio. Pero lo que quiero. O sea, vicio de tener un coche. Y otro, y otro, y otro, y otro. Ya te cayó gordo. Ya quieres venderlo. Y quieres comprar otro. Y aparte te ganas un buen dinero. Entonces es un buen vicio. Así que esa es la manera. La segunda. Vamos a ver. Necesitas también entrar al sitio de craigslist.com. Y ver la ciudad donde vives. Verá. Craigslist es internacional. Ahí están todas las ciudades de los Estados Unidos. Nada más tienes que cambiarle aquí. Verá. Aquí está por decir Arizona. Están todas las ciudades. Voy a seguir con Phoenix. Porque tengo familia ahí ahorita. Entonces vamos a poner esa ciudad. Entonces. ¿Cuáles son los parámetros que yo siempre buscaba? Es. Primero. Vamos a ver precio. Verá. En aquel tiempo mi parámetro era entre 500 o 1000. Pero tienes que poner 500. Porque nunca se sabe. Verá. Más que yo también soy car guy. O sea. También le hacía la mecánica. Desde muy joven. Verá. Le empecé a meter mano a los coches. Este. Entonces ese es mi parámetro. Verá. Entonces tú tienes que buscar el parámetro de cuánto dinero tú vas a estar dispuesto. Pero ahorita. Pero ahorita estamos hablando de hacer un dinerito. En estos días. Verá. Que la gente tiene dinero. O sea. Tú le haces el favor a la gente. De conseguirles un buen coche. Y ellos te hacen el favor de pagarte una comisión. O sea. Lo que tú te ganas. O sea. Es algo bueno. Verá. Por eso decíamos. Es ético. No es como la mayoría de los dealers pequeñitos. Que no dan garantía ni nada. Y lo único que hacen es que desconectan. Te lo digo. Porque un amigo compró una camioneta. Y me dice. Oye. Vente. Vamos a comprar una camioneta. Ayúdame. Y entonces yo me subí al coche. Le metí el sensor. Y le acababan de. De resetearlo. Entonces no iban a salir. Este. Códigos. Porque la computadora necesita por lo menos unas 100 millas manejarse. Para entonces. Que salgan todos los. Este. Los error codes. Verá. O los códigos. Para saber. Que. Está mal. Y luego la vi muy oxidada. Y un ruedito. Le dije. No. Verá. Esos rueditos del motor. Siempre. El motor debe ser silencioso. A menos que sea de diésel. Verá. Entonces. Ese es el primero. Luego. El make and model. Estos parámetros. Es muy bueno. Yo tenía aquí una app. Pero que no sirve aquí donde estoy. No sé si sirva todavía en los Estados Unidos. Pero te la recomiendo. Esa app. Es muy buena. Se llama. Csmart. Verá. No sé si se alcanza a ver aquí. Csmart. Verá. Y esa es. Pues lo que es. Craigslist. Que lo puedes usar. Verá. Y también. Ahí le puedes meter todos los parámetros que tú quieras. O sea. Muchos filtros. Muchos. Muchos filtros. Y entonces. Ahí te dice. Todo. Verá. Lo que quieres. Entonces. Te recomiendo esa app. Y entonces. Lo bueno de esta app. Que no tiene esa. Es que te da. Este. Notificaciones. O sea. Cada vez que salga un coche. Con los parámetros que tú quieres. Este. Entonces. Te manda una notificación. Acaba de salir. Un Honda. Modelo tal. Que tú pusiste aquí. Y ve. Verá. Esto te ahorra muchísimo tiempo. Porque esto de comprar coches. Lo mismo con casas. Verá. Casas de oportunidad. Y coches. Tienes que estar viendo. Cientos de coches. Pero si como tú. Ustedes como yo. Te gusta estar en la computadora mucho. Y estar viendo el celular. Y viendo coches. Yo creo que todos ya tenemos ese vicio. Entonces. Lo puedes hacer. Entonces. El parámetro. Luego el modelo. Yo siempre compraba. Toyota. Y Honda. Porque. Ni Chrysler. Ni ninguno. Coche. Verá. Americano. Me gusta. Verá. Este. Nunca he tenido. Chevrolet. Ni Ford. Ni Quiero. Ni Chrysler. Bueno. Me gustan mucho los Chrysler. Los. Este. Pero aún así. Verá. Me he aguantado las ganas. Porque yo sé cómo salen. Este. Tampoco BMW. Ni nada. Verá. Esos coches. No sirven para nada. Después de 10 años. Verá. Nada más. Es. Un agujero. En tu bolsillo. Entonces vas a poner el modelo. ¿Qué modelos? Verá. En aquellos tiempos. Cuando regresé. Yo nada más compraba del 2000 para arriba. Eso fue en el 2010 hacia adelante. Entonces. Son coches. Verá. Que puedes ver. También. Puedes poner un límite. En 10 años viejo. 15 años. Máximo 20. Ya el 2000. Son 20 años. Entonces vamos a poner el 2000. Lo bueno que los Toyotas. Duran muchísimo. Entonces no hay problema. Entonces. Vamos a ver. Y el límite. Según va. Va a depender de tu poder adquisitivo. Y si no tienes mucho dinero. Pues ponle. Pues 10 años viejo. Verá. Del 2000 al 2010. O lo subimos al 15. Verá. Porque siempre puede salir una oportunidad. Que alguien quiera. Un coche de esos años. Porque ya no lo quiere. Verá. El odómetro. Es bien importante. Esto. Pero tampoco te confíes. Porque decíamos. Hay que checarlo. Verá. Con Carfax. Entonces. El odómetro. Yo siempre lo ponía. Pues desde 1000. Millas. Verá. Y mi límite. Siempre han sido. 150.000 millas. Porque todavía. 150.000 millas. El coche tiene buen. Este. Jugo todavía. Verá. O sea. La transmisión. Todavía puede aguantar. Otras 100.000 millas. Si es Honda o Toyota. Verá. El motor. Puede alcanzar. Otras 100.000. O 50.000 millas. O no sé. Pues dependiendo. Verá. Como lo hayan cuidado. También. Pero por lo menos. Estos. Este odómetro. Que es. Que eran mis parámetros. Que yo tenía. Los filtros. Que yo tenía. Y entonces. Tú ya aquí pones. La otra condición. Es que quiero que todos sean. De cuatro cilindros. Verá. Porque es. Es para una familia. También que sea. Cuatro puertas. Condición. Es esta. No importa. Este. Este no importa. Nada más vamos a ver el título. Drive. Aquí puedes poner. Si dos. Verá. El. Este tampoco. El color tampoco. El. Esto es lo importante. Verá. Que esté clean. Verá. O sea. Limpio. No quieres. Ni salvage. Ni rebuild. Ni nada. O sea. Hay un mercado para todo. Si se venden. Pero es un mercado. Muy difícil. Porque. Los salvage. A veces. Tienen fallitas. Verá. Que se aplastó una parte. Y aplastó cables. Y entonces. Ya lo sacaron el golpe. Pero esos cables están aplastados. Y un día van a rozar. Y se va a quemar el coche. O algo le va a pasar. Entonces. Yo como. Como dice la biblia. Este. Lo que no quieras. O sea. Lo que quieras. Que otros te hagan. Tú hazlo a otros. Veas. Es la regla de oro. Entonces. Si no quieres meterte en problemas. Si no quieres que alguien te venda algo así. Pues no vendas problemas. Yo siempre he sido. Y nunca he tenido problemas. Bueno. Por ahí una vez. Verá. Pero pues también. Se hace por eso una. Un problema. Es que. Creo que le salió una luz. Pero yo. Lo tiempo que lo tuve. Estuvo bien. O sea. Pues son coches viejos. Se arriesga uno a eso. Pero el coche. Yo lo vendí con smog. Por dos años. O sea que. El coche estaba bien. Entonces. La transmisión. Pues no importa. Verá. Ninguno de los dos. Entonces. Una vez que está aquí. Pones. Update Search. Y entonces. Ya te va a dar ese parámetro de vehículos. Entonces. Tú ahí vas a empezar a ir uno por uno. Y entonces. Lo bueno de este. Sí. Cracks list. Es que te da. Este. Aquí creo que no sirve bien esta. Porque. Tengo que usar un VPN. ¿Verdad? Este país. Hay muchas restricciones. Este. Pero esa. Esa se llama. Sí. Smart. ¿Verdad? Entonces. En ese. Te ayuda a ver esos parámetros. Que no puedes tener ni en Facebook. Facebook no tiene esto. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver si más o menos se puede. Más o menos ponemos eso en Facebook. Si te pide. Y entonces. Esos son los coches. Entonces ya me ahorra. Me ahorra horas de estar viendo auto por auto. ¿Verdad? Y todos estos coches son candidatos que se pueda vender dependiendo el precio. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con este 2007. Es híbrido. Quieren 4500. ¿Verdad? Entonces. Más o menos es bueno. Entonces vamos a poner un ejemplo. De alguno que me llame la atención por el buen precio. Vamos a abrirlo. Y entonces ahorita te lo vamos a enseñar. Entonces. Más o menos están un poquito altos de precio. El que más barato veo es este Corolla 2002. Entonces vamos a ver. Y ahorita te voy a decir. ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Bueno. Las fotos se ven bien. ¿Verdad? Pero aquí ya está la. Aquí es sincero. Te dice. Has developed a knock. O sea que el motor hace. Entonces quiere decir que. Lo dejaron mucho tiempo sin aceite. O si cambiar el aceite. Entonces ese. Ya. ¿Verdad? Lo este. Hasta aquí Cresslist. Te puede dar la oportunidad. Que le pongas aquí. Este. Que lo oculte. Y ya. ¿Verdad? Entonces vamos a seguir con el siguiente. Vámonos por precio. Este. 2007. Un Prius. Pues más o menos están caritos. ¿Verdad? Aquí dice 2005. Camry. Pues más o menos están bien los precios. Entonces vamos a ver. Vamos a ver por precio. Aquí quieren 3.450. Eso quiere decir. Que hay un buen. Chance. ¿Verdad? De que lo pueda comprar menos. Vamos a ver. Pues el coche se ve muy bien. Entonces aquí dice automático. Cuatro cilindros. 140.000 millas. Clean AC Tyro. ¿Verdad? O sea de Arizona. Todo trabaja bien. ¿Verdad? Entonces está bien. Entonces esto ya nada más sería relarte el precio. Pero para mí siempre yo agarraba coches que. Estaban mugrositos. Que tenían muchas manchas. Estos son los mejores. ¿Verdad? Porque o le pagas a un muchacho que te cobre 50 dólares y te lo detalle bien ahí donde estés. ¿Verdad? Y te lo deja limpiecito y enceradito y todo. ¿Verdad? Hay mucha gente que se dedica a eso. Entonces este es buen candidato por el precio. Pero ahí tendrías que entonces hacerle una oferta. ¿Verdad? Entonces no tengas miedo de decirle. Mira pues tengo 2.500. Porque pues nunca sabes. Y la gente dice. Pues está bien. Dámelo. ¿Verdad? O le caes bien. O le haces la chillona. ¿Verdad? Los que no saben la chillona es como déjamelo. Ándale. Pues tú para qué lo quieres. ¿Verdad? Lo voy a tratar bien. Bueno. Lo voy a dar buen. Entonces si ya te arreglas en el precio. Y puedes entonces sacar un dinerito ahí. Extra. Entonces el coche está muy bien. Pero es mucho dinero. ¿Verdad? Entonces. Pues ve si lo puedes vender. No sé. Que te lo deje por lo menos en 3.000. Y entonces tú ya le haces varios coches. Cambios. ¿Verdad? Este. Y lo puedes revender en otro dinero. ¿Verdad? Entonces ya es cuestión tuya. El coche está muy bien. ¿Verdad? Entonces este ya está listo para vender. Entonces. Ese es un buen candidato. Solamente hay que ver el precio. ¿Verdad? Si. Si conviene o no. Aquí hay otro Cambray del mismo año. ¿Verdad? Aquí está otro Yaris. De la Toyota. Y ya te dice. ¿Verdad? Y entonces. Pues tienes que ir por modelo. Y pues si no hay. Entonces nada más le dices a la app. Que te mande. Este. Notificaciones. Cada vez que salgan coches con estos parámetros. Y entonces vas a darte cuenta cuando salga un coche. Pues que esté de oferta. ¿Verdad? Que valga la pena. Entonces aquí te van a salir varios. Más o menos. ¿Verdad? Y entonces tú vas a decidir si es un buen vehículo o no. Venga. Vamos a ver. Este dice que bajo en millas. Vamos a ver. Según tiene 888 mil 700. ¿Verdad? Se le han cambiado el aceite. De todos modos hay que checar el Carfax. ¿Verdad? También se le cambiaron los struts de enfrente. O sea los amortiguadores. Las llantas 80%. Dice The Car has no mecánico issues whatsoever. Bueno. Todo el mundo dice eso. Hay que checarlo. Dice Needs New Paint Job Clear Coat. ¿Verdad? Dice The Handler is Broken. Este es un buen candidato. Pero por dos cosas. ¿Por qué es candidato? Pues porque está en el parámetro del año. Pero el precio es un poquito alto. Entonces quizás puedes venderlo en 2000. Le mandas con un amigo. Que ahí le haga una pintadita de unos 300 dólares. ¿Verdad? Que te cobre. ¿Verdad? Este lo lavas bien. Le pules lo que es esta parte. Como ves aquí. ¿Verdad? La gente no quiere ver esto. ¿Verdad? Esto no lo quiere la gente ver. Entonces esto no quiere la gente ver. A veces esto pues si es el Clear Coat. O sea la transparente. La última capa. Ya se fue por el calor de Arizona. Entonces lo único es pues. No sé. O aprender a pintar. ¿Verdad? Hay muchos videos en YouTube. Si tienes necesidad. Y quieres empezar en esto. Y pues ya limpiarlo. O sea el coche no lo han usado. Hay que ver igual si el coche. Y se ve que sí ¿verdad? Cuando están parados. Hay nada más. Este. Empiezan a desarrollar estas cosas. Así que este es un buen candidato. Que yo sí compraría. ¿Verdad? Los rines. Pues nada más hay que. Pues pulirlos. Y otra vez ponerles Clear Coat. Pero estos son tapas. ¿Verdad? Entonces cambiar tapas. Y entonces yo lo que haría. Entonces aquí ya nada más te explico. ¿Qué haría yo? Entonces ya nada más ir por el coche. Buscar quizás algún amigo. Que me deje un buen precio. De hecho en Filadelfia. Había unas personas que por 500 dólares. Te pintaban todo el coche. O sea un baño de pintura. Que se llama ¿verdad? Entonces por 500 dólares. Tú lo compras en 2000. Y lo vendes en 3500. Por las pocas millas que tiene. Y la gente te lo va a comprar. ¿Verdad? De hecho si vives ahí. Yo creo que después de este video. Vas a ir a comprar el coche. ¿Verdad? Algunos de los focos rojos. Que hay que ver. Es que mucha gente no le gusta ver las placas. Entonces hay que tener cuidado. ¿Verdad? Que quieren. Este. Pues no se esconder. Entonces de todos modos. Tienes que ir. Y en esta parte de enfrente. Aquí está el VIN. El número de identificación. Y se lo conectas. Y entonces. Este. Ya. Te dice. Y el Carfax es importante. Porque muchas veces piensas. Que el coche es de Arizona. Pero a lo mejor se lo trajeron de Nueva York. Y entonces. No conviene. Porque todos estos Corolla. Tienen. Lo que es el canister. O sea. El charcoal canister. Es como. Un este. Un filtro. De lo que es carbón. Atrás. Y tiene muchos sensores. Y el agua pega. Y pudre muy rápido. Esa parte. Entonces ahí ya no conviene. Porque vas a estar. Batallando. Pero otra vez. Carfax. Y. El OBD sensor. Verdad. Este está de este lado. Acá abajito. O acá. Lo metes. Y ya lo checas. Y si se ve. Verdad. Que el coche está bien. Se ve que estuvo ahí parado. Mucho tiempo. Y pues nada más. Hay que. Otra cosa que se ve aquí. Esta. Esta. Cositas de aquí. Casi ninguno lo tiene. Verdad. Yo nada más he comprado uno. Tuve cuatro Corollas. Cuatro. Cinco Corollas. De estos. Y casi ninguno tenía esta parte. Porque esta parte se rompe muy fácil. Verdad. Y aparte lo de atrás. Para el Cup Holder. También lo tenía el último que yo tuve. Uno muy bonito. Verdad. Que también nada más era lo que era el cofre. Este. Se pintó. Y ya quedó muy bien. Verdad. Nada más se pintó el que yo tenía. Y entonces listo. Verdad. Le metes unos 500 dólares. O lo haces tú mismo. Nada más compras la pintura. Vas a un lugar donde te comparan la pintura. Este. Aquí en la puerta. De este lado. Trae un código. Y ya llevas ahí donde hacen la pintura. Y te hacen el mismo color. Le puedes decir que te combine el. Transparente. Y ya que te lo pinte alguien. O tú. Te enseñas a pintar. Verdad. Cosas como aquí también. Todo esto. Hay que quitarlo. Porque la gente. Esta parte de aquí que tú ves. Se despega. Verdad. Se hace así como crunchy. Y esto a la gente no le gusta. Entonces quítaselo. Y que quede limpiecito. Verdad. O sea que. Entre menos cosas se vea viejo. El coche es mejor. También todo esto aquí limpio. No sé si hay que cambiar esto. Se cambia. Esto hay que lavarlo. Que la gente lo vea. Verdad. Y que esté inmaculado. Y que no haya ningún problema. Si tiene llandas. Mejor. Si no. Yo también. Varios de los coches. Cuando no traían llantas. Iba a Amazon. Y ahí había un vendedor. Que por 25 dólares. Me vendía cada llanta. Este. 50 dólares. Compraba dos llantas. Y ya nada más iba. Con los paisanos. Que me lo cambiaran. Me cobran 15 dólares. Y ya. Verdad. Por 60. 70. Ya traía llantas nuevas. Y esto le encanta a la gente. Entre la gente. Menos piense que le va a meter. Es mejor. Y más te lo va a comprar. Y te lo va a arrebatar. Este no. Porque está despintado. Verdad. Entonces. Es la oportunidad que tú tienes. De conseguir coches que no estén perfectos. Porque de eso se trata el negocio. Verdad. Y entonces. Yo estoy seguro que. Este coche lo puedo vender en más. Verdad. Pero también hay que bajar el precio. Dos mil quinientos. Verdad. Decirle. Te doy dos mil. Algo así. Metele quinientos dólares. Que te quede dos mil quinientos. Y venderlo en tres mil. O tres mil quinientos. Verdad. Eso también. Puedes ver videos que hice. Para cuando ya vendes. Y entonces. Ahí te enseño. Lo que debes decir. También. Muchas cosas que están aquí. Pues no. Verdad. Dice. Newer front and rear brakes. Dice. New rear struts are in the trunk. Just no put it yet. Entonces. Lo que son. Los amortiguadores de atrás. Ahí los tiene. No se los ha cambiado. Entonces. Si eres un poquito inventivo. Y te gustan los coches. Verdad. Y no sabes. Pues está en YouTube. Miles de videos. Verdad. Yo. De hecho. Todo lo que es. La mayoría que he aprendido. De coches en Estados Unidos. En YouTube. Lo aprendí. Y también. En lo que es. Este. Muchos foros de la Toyota. Verdad. Para ver. Que es. Que errores este. Que es. Errores el otro. Y todo eso. Entonces. Así es como se venden los coches. Amigos y amigas. Buscas coches. Que no estén perfectos. Que hay que darles una pintadita. Que hay que. Darles. Una lavadita. Que hay que darles. Una manita de gato. Que si ya no trae llantas. Pues cómpras en las cuatro. Los de los Toyotas. No son muy caras. Hay llantas que puedes comprar. Las ocho. Por cien dólares. Verdad. Entonces. Le pones llantas nuevas. Y le pones enllantado. No tienes que comprar nada. Verdad. Lo otro que hacía. A veces también. Es uno que otro coche. No. Los Corolla salen muy buenos. Los Hondas. Cuando los compraba. Verdad. Lo mismo aquí. También si quieres cambiar el parámetro. Como vamos con Hondas. Ya nada más por último. Ya nada más. Haces el update. Y ya te va a decir. Todos los Hondas. Que hay. De esos precios. Verdad. Pareciera que no hay. Por este de acá arriba. Hay que quitarlo. Ahí. Entonces. Si hay nada más. Que aquí se quedó acá arriba. Entonces. Que se quede ahora Honda. Y ahí salen. Verdad. Otra vez. Y otra vez decides. Cuál. Cuántas millas. Ya está. Más o menos. En el parámetro. Que debíamos dicho. Lo que quieren. Cuánto quieren venderlo. Y todo este precio. Verdad. Hay unos que están overpriced. Como este. Está muy viejo. Y quieren todavía. Cinco mil dólares. Están loquitos. Ese no lo van a vender. Este. Por el modelo. Verdad. Este. Este modelo salió hasta. Me parece que el 2002. Y ya del 2003 para arriba. O del 2002 para arriba. Ya salió este. Verdad. Entonces. Puedes comprarte un 2003. Con 120 mil millas. Y este quiere. Un modelo 2001. Verdad. Que ni tiene el Vitec. Que es un motor bien chiquito. Este tiene el 2.4. Este tiene el 1.8. Algo así. O dos litros. Algo así. Creo que el dos litros. Entonces. No se compara. Verdad. Mucho mejor este. Motor. Esto se calienta. Tiene mucho tiradero de aceite. Yo tuve una como esta. La primera. Y luego ya tuve una igualita. Esta. Verdad. Pero verde. Así que amigos. Ya aquí. Escogen ustedes. Pero recuerden. No tiene que estar perfecto. Verdad. Este. Si las personas le quitan la placa. No sé por qué lo hacen. Tengan cuidado. Con los que les quitan las placas. Unos los hacen por seguridad. Según. Pero. Este. Es que en el Carfax. También puedes ir a checarlos. Verdad. Por placa. Entonces. Ya en la placa. Es importante. Verdad. Varios. Les he pedido la placa. Y luego no quieren. Eso quiere decir. Que algo están escondiendo. Entonces. Es bien importante. Verdad. Que no te lleven al baile. Entonces. Aquí. Pues ya nada más. Tú ves lo que quieres. Pero acuérdate. Que no esté perfecto. Verdad. Si el coche no está perfecto. Es mejor. Algunos que. Están. Pues no están lavados. Como este. Verdad. Mira. Este está bien. El único problema. Otra vez. Aquí. La pintura. Pero te digo. Alguien. Por 300 dólares. Le quita todo eso. Y le hace la pintura bien. Verdad. Si vives. Por decir. En San Diego. Si vives. No sé. En Tucson. Si vives. Cerca de la frontera. De México. Pues mucho mejor. Nada más lo cruzas. Y ahí un paisano. Te lo pinta más barato. Verdad. Pero en general. Siempre hay gente. Que te lo puede pintar. Este coche. También está muy bien. Pero lo único. Aquí. Pues estas cositas. Verdad. Pero es. Compra coches con imperfecciones. Nunca quieres comprar coches perfectos. Porque eso quiere decir. Que a lo mejor. Alguien también los está vendiendo. Verdad. Ya se está ganando algo. Busca coches que la gente ya no quiera. Aquí como este. 2005. 140 mil millas. Automático. Transmisión. Automática. Cuatro puertas. Es bien importante. Que sea cuatro puertas. No compres de dos. Porque entonces. Se te cierra. Verdad. Mucho. Este. Los clientes. La mayoría quieren cuatro puertas. No quieren de dos. Verdad. Para la familia. Para los amigos. Verdad. Es más comodidad. Verdad. Dice. Está en great condition. Dice. Slow free on leak. Y si. Verdad. Entonces. A mí también me pasó una CRB que compré. La compré en dos mil quinientos dólares. Era dos mil dos. Y tenía el mismo problema. Y hay un canal que se llama de Chris Fix. Verdad. Si lo buscas en YouTube. Ahí yo aprendí cómo cambiarle el. Este ya tiene varios años. Verdad. Que lo hice. Este. Pero ahí aprendí cómo cambiarle lo que es. El. Pero no me da pena. Verdad. Me gustan. Me encantan los coches. Este. Era el compresor. Y ahí el video lo seguí exactamente. Compré el compresor. Me costó trescientos. No. Doscientos ochenta dólares. Compré el equipo. El kit. Que me costó ciento veinte. Entonces. Por quinientos dólares. Compré un coche que tenía problemas de aire acondicionado. Y lo arreglé. Y luego lo vendí en cuatro mil ochocientos. Verdad. Entonces. Estuvo muy bien esa venta. Entonces. Estos coches son esto. Perfecto. Estos. Estos. Se espantan porque van a la agencia. Y les dicen. No. Te cobramos mil quinientos dólares. Verdad. Pero eso no es. Con muchos videos en YouTube. Tú puedes arreglarlo. Además. Estamos en tiempo de necesidad. Donde tienes que aprender de todo. Aprender a vender. Arreglar. Todo. Verdad. Aquí también puedes comprarle en eBay. Lo que es su símbolo. Porque alguien se lo robó. Así que es bueno que lo tengas. Verdad. Las llantas. Lo que yo siempre hacía. Era por decir. Aquí estas llantas. Aunque tenga el tapón. Este tapón ya está muy desgastado. Y viejo. Entonces lo que hacías. Lo quitabas. Y es lo original. Lo lijaba. Y le pintaba. Verdad. Con lo que es. Este. Un botecito de spray. De pintura de aluminio. Verdad. O cromo. Y lo de adentro. También lo mismo. Lo lavaba. Y lo lijaba. Y luego lo pintaba de negro. Y queda hermoso. Verdad. Los coches. Me dan mucho gusto los coches. Cosas así. La otra cosa aquí. Como el. Este. Este medallón. Que se ve estas burbujas. Eso se puede quitar. Verdad. Con una pistola de aire caliente. Lo quitas todo. Lo remueves. Lo dejas. Y lo llevas. Que te lo vuelven a hacer el tinting. Y es algo muy bueno. Los coches con window tinting. Se venden más. Que si no tienen. Ni más. En Arizona. En Nuevo México. En California. Verdad. Es bien importante. Cosas así. Como aquí ves. Que nunca usaron tapetes. Pues lo que vas a hacer. Es ir a Aroson. O a Walmart. Que son más baratos. En Walmart. Y comprar nuevecitos. Verdad. Que los tengas ahí. Unos de plástico. Yo siempre gastaba. 15. 20. Hasta 30 dólares. En ponerle. Lo que son tapetes nuevos. Y la alfombra. Lavarlo. Hay gente que te lo detalla. Por 30 o 50 dólares. O si no. Pues ni modo. Poner a la hija. A los hijos. A tu esposa. No sé. Hay que te ayuden. Es tiempo de echarnos la mano. Todos. Y empezar a ganar dinero. Pues de donde se pueda. Y esta es una oportunidad muy buena. A ver aquí. Pues son cositas. Quién sabe aquí. Si alguien le prendió o algo. No se sabe. Pero esto es muy fácil. Verdad. Que alguien te lo haga. Nada más te hace esto. Verdad. Pero también. Lo que. Tienes que asegurar. Que tú compres la pintura. Veas el código. Porque hay muchos de estos. Maestros. Chambones. Que dicen. No, no. Yo hago el color. Eso es mentira. No pueden. Tienes que ir a fuerza. Al lugar donde hagan la pintura. Y llevársela. Y decirle. Este es el código. Y ahí sí está. Así me pasó con un. Con un Acura. Que compré. Verdad. Para pintarle. Para pintarle la tapa de atrás. Este. La compré. Verdad. En Amazon. Y era exactamente el color. Y nadie se daba cuenta. Que algún día. Verdad. Entonces es lo mismo. No vayas con estos chambones. Que dicen. No, no. Yo te igualo el color. Porque no pueden. Es casi imposible. Las pinturas tienen patentes. Verdad. Tienen este. De hecho. Solamente muchas. Muy poquitas. Las casas de pintura. Tienen permiso. De revender las pinturas. De marcas de automóviles. Entonces. Si lo haces. Es bueno. Porque no va a haber. Mucha diferencia. Verdad. Entre pintura nueva. Y la otra. Nada más. Nada más la pules. Verdad. Y todo esto. Aquí también hay que limpiar esto. Aquí. Verdad. Hay que limpiar esto. Con lija. La más delgadita. Y una vez que acabas. Le puedes dar clear coat. Aquí. Y quedan como nuevos. Entonces. Todo esto. Te estoy pasando. Mis secretos. De lo que hacía antes. Pero que un día. Verdad. Haré otra vez. Cuando esté otra vez. Por allá. En esas tierras. Americanas. Así que amigos y amigas. Me dio mucho gusto. Estar enseñándoles. Maneras que ustedes. Pueden hacer dinero. Como decimos. Estamos en un tiempo. Donde hay gente. Que todavía tiene dinero. Y pues se deshace de coches. Por problemitas. Pero esa es la oportunidad. Que existe. Para que ustedes compren. Pero cuiden todos estos parámetros. Y una vez que ya los tengan. Lo siguiente que deben de hacer. Acuérdense. Carfax. Verdad. O sea. Métanlo a Carfax. Y es bueno. Que cuando lo estén revendiendo. Yo siempre ponía. Verdad. Carfax. Verdad. Carfax. Este. O Carfax. Verdad. O sea. Que ya lo había pasado por Carfax. Y ponía una copia. De esta parte. Verdad. Sacaba un screenshot. De esta parte. Donde decía que estaba limpio. Y hasta ponía. Verdad. Que se viera aquí. Donde. Viera el retail price. Para que la gente se emocionara. Verdad. Que vea. Que vea esto. Del coche. O la gente va y te lo arrebata. Y te paga lo que sea. Porque hay mucho. Mucho. Mucho ladrón. Vendiendo coches. Así que yo te estoy vendiendo. La forma ética. La forma que puedes. Hasta empezar una empresa. Y entonces. Hacerte un nombre. Porque Facebook. Verdad. También controla eso. Y ya por último. Pues te puedes ir también a. Marketplace. Y buscar automóviles. Verdad. Entonces también. Puedes. No sé. Escar. Toyota Corolla. O no sé. El coche que tú quieras. Y entonces. No se pueden meter. Todos los parámetros. Verdad. Que se pueden meter. En lo que es este. Pero pues algunos. Verdad. Por si el precio. Este ordenado por. Estado del artículo. Modo de entrega. Verdad. Este está muy limitado. Entonces es más trabajo. Pero pues de todos modos. De repente. Si salen coches buenos. Verdad. Y entonces tú ya puedes poner. El precio. Todavía no tienen. Todos los parámetros. O los filtros. Que tiene. Este. Craigslist. Por eso Craigslist. Para mí es número uno. Pero no quiere decir. Que no pueda encontrar. Coches buenos. Verdad. Por decir. Este tiene el mismo problema. Es lo que te decía. De los maestros chambones. De los sacagolpes. Tenía un por ahí. Un conocido. Verdad. Que su negocio. Le puso sacagolpes. Y le digo. ¿Por qué negocio de sacagolpes? Dice. No. Es que a mí. Si me traen un coche. Así todo. Yo coches enteros. No hago. Le digo. Pues eso se llama. Ese raro. Dice. No. Pues yo nada más saco golpes. O sea. Saco el golpecito. Y guardo el color. Y aquí están los resultados. Verdad. De maestros chambones. Así. Que tú llevas. Y te dicen. No. Pues te cobro 100 o 200 dólares. Y yo igualo la pintura. Y como ves. No se le igualaron. Entonces aquí hay que pagarle bien a alguien. O comprar la pintura con el código. Verdad. Y también. Otra vez pulir esto. Pintarlo. Pulir todo el coche. Y que se venden más. Verdad. Es un coche que sí conviene. 150 mil millas. Nada más hay que checar el título. Dice que está limpio. Pero también hay que checar el Vincode. Pero todo esto. Verdad. Son coches que es muy bueno comprar. Porque no están perfectos. Aquí los únicos problemas. Son de que fumaba. Verdad. Aquí se ve el cigarrazo. Pero hay productos que se venden en eBay. Que puedes. Eso se puede componer. Todo esto se compone. Verdad. No tengas miedo. Si es piel. Si es vinil. Si es este. No sé. Este tipo de. Este se llama como microfibra. Entonces se puede componer. La otra también es. Quién sabe que tiene el tablero. Verdad. Que le pusieron el de la familia peluche. Entonces. Todo eso hay que ver. Ya te digo. Aquí se ve. Te digo. Esto siempre no lo tienen. Verdad. La mayoría. Lo rompen. Y este de abajo atrás. También lo rompen. Bueno. Entonces aquí se puede ver. También a ver que tiene. Pero también se pueden reparar estos. Hay kits para reparar todo. Ya. Verdad. Entonces es lo bueno. Hay que checar a ver quién lo tenía. Este. Y todo. Verdad. Sus servicios y todo. Porque el coche si se ve un poco maltratadón. Pero. Pues con un poco de. Como dicen en inglés. Elbow grease. O sea que te pongas. Un poquito de grasa. Puedes comprar coches buenos. Este también. Necesita un poco de. Pues de mantenimiento. Dice aquí. Lo estaba leyendo. Antes de hacer esto. Esta señora dice que. Hay que lavar el tanque. Porque lo dejaron ahí parado. Muchos años. Entonces hay que estar. También no. No dice las millas. Pero dice que todavía. Sirve. Que tiene batería nueva. Que una llanta está. Baja. Verdad. Pues hay que checarlo. Pero el coche se ve bien. Se ve mejor que el verde. Y es un año más viejo. Entonces así. Tienes que ir. Coche y coche. Y tienes que andar viendo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pero con esto. Ya se cierra. Verdad. Las posibilidades. De que compres un coche mejor. Sin problemas. Que lo puedas Carfax. Verdad. Y que pase. La mayoría de los coches. No venden las placas. Esos para mí. Son focos amarillos. Verdad. Que no quieren que sepas. Como por decir. Estas personas. Pues son honestas. Y este. Pues no tiene malicia. Y dicen. Pues ahí está. Que vean las placas. Vas al Carfax. Y lo. De ahí lo checas. Verdad. Como dice el dicho. El que nada debe. Nada teme. Yo cuando vendía mis coches. Siempre ponía lo que es. La placa. El Carfax. El VIN number. Todo. Todo. Toda la información. Para que la gente hiciera una decisión. Y no andar ahí de. De gandalla. Verdad. Este. Pues no sé. De estar fregando a la gente. Verdad. Si buscas fregar a la gente. Pues ni veas este video. Verdad. Este. Digo. Para ya hacer cosas malas. Pues ya. Hay otras maneras de hacer dinero. Pero si quieres hacerlo honrado. Te estoy mostrando una manera. Y aquí verdad. También hay Cambris. De muy buen modelo. Y están baratos. Siempre el Cambris. Un poquito más barato. Que el Corolla. No sé por qué. En la agencia. No es más barato. Pero es más coche. Como para abuelito. Verdad. El Corolla. Es más juvenil. Y siempre el Cambris. Se ha considerado. Eso. Aparte el motor. Es mucho más grande. Tiene el 2.4. El Cambris. O sea. Mucha más potencia. Igual de potencia. Que una Cor. Este. El Corolla. Es 1.8. Es menos potencia. Pero es. Menor. Menor. Consumo de gasolina. Verdad. Se le puede dar. Como primer coche. A los niños. Y todo eso. Menos mantenimiento. Y todo. Verdad. En general. Siempre son coches más caros. Así que. Pon esos parámetros. Igual a Facebook. Le puedes decir. Sabes qué. Este. Mándame notificaciones. De este tipo de automóviles. Y lo va a hacer. Verdad. En las notificaciones. En la app. Aquí no sé dónde ponerla. Pero en el app. Si me dice. Verdad. Me manda notificaciones. A dónde es. Evita comprar en los grupos. Porque ahí están todos los. Colmilludos. Verdad. Todos los coyotes. Este. No quieres. Ahora sí que. Como dicen. Verdad. Que aguja y aguja. No se pican. Este. Lobo no traba. Lobo o perro no traba. Traga perro. Pues así. Verdad. Entonces evita los grupos. Porque ahí están los profesionales. Que venden. Los coches. De repente. Verdad. Si hay grupos de venta. Que sale un coche. Y lo venden. Pero ten mucho cuidado. Mucho. Mucho. Cuidado. Verdad. Aquí hablaría de otras cosas. Pero no puedo. Porque sonaría racista. Pero hay ciertas personas. De ciertos lugares. Que mejor no comprarles coches. Pero no. Me voy a reservar ese comentario. Verdad. Porque si hay gente que nada más de verlos. Ya sabes. Verdad. Lo que viene. De la pedrada. Así que no voy a comentar eso. Porque pues de todo hay. Verdad. Hay gente. De todas razas. Buena y mala. Pero a veces. Hay gente que sí. Este. Los coches. Los coches. Los maltratan mucho. Los sacaban. Los trashed. Como dicen. Estados Unidos. Y hay gente que es más cuidadosa con sus automóviles. Así que amigos y amigas. Esperemos que tengan muchas ventas. Este fin de año. Que si van a empezar su negocio de autos. Que este video les haya ayudado. Nos echamos la hora. No importa. Pero estoy seguro que con esto. No es garantía. Pero yo lo hacía. Y ganaba entre 500 y 2.500 dólares por vehículo. Dependiendo. La última cosa que les voy a decir. Es que. Esta es el tiempo de pandemia. Mucha gente va a vender coches baratos. Es una buena oportunidad. Pero también siempre. Acuérdense. Los mejores meses para comprar. Es enero. Mediados de enero y febrero. ¿Por qué? Porque la gente se gasta todo. En las fiestas. Las borracheras. Los problemas. Y entonces ya lo que es. Febrero y marzo. Ya no tienen. Este. Dinero. Y ahí andan malbaratando todo. O sea. Son meses buenos para comprar. Aparte. Enero. Febrero y marzo. Son meses de divorcio. Mucha gente se divorcia. Después de las fiestas. ¿Verdad? Entonces. También mucha gente se divorcia. Pues. Lo siento mucho amigos. ¿Verdad? Que tomen esa decisión. Pero es el momento que mucha gente. Se separa. Y remata todo. ¿Verdad? Entonces. Ahí son oportunidades buenas. Así me pasó con Acura. Lo compré muy barato. Y lo vendí muy bien. Así que. Pónganse listos. Estén bien conectados. Y les deseo que vendan mucho. Este fin de año. Y que se la pasen bonito. Así que. Se despide usted de su amigo Frank Medina. Siempre. Siempre interesado en tu éxito. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!